¡Suscríbete al canal! 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 Te veo mucha suerte con el número 39 Te veo aparte pues de todo esto que te pueden estar haciendo sentir pues muy querida o muy querido Yo te veo muchas sorpresas amorosas que vienen a ti Hablas de que hay una persona que se te puede estar como declarando Pero que también si tienes una relación pues tu pareja se puede estar portando como más amorosa o amorosa contigo Yo veo que alguien de tu pasado, principalmente si tú eres madre o padre soltera, pues esa persona puede estar viniendo a querer reconciliarse contigo De lo cual te tienes que tener bastante cuidado porque habla de que esta persona pues no busca nada positivo Yo de todos modos veo que hay alguien que va a coincidir contigo, sea en el trabajo o sea en algún tipo pues de actividad Y aparte de todo esto veo que esta persona pues va a ser un amor como a tu medida Que te puede estar dando como una nueva vida Te veo el número 17, el 76 Habla que te tienes que cuidar mucho con tu espalda Pero fíjate que te veo un hecho curioso con alguien como del país de Grecia O te veo algo que tiene que ver con Grecia, ok Lo puedes estar viendo por televisión o puedes estar conociendo a una persona del país de Grecia Yo veo que tú puedes sentirte un poquito como ahogada, ahogado, con muchas responsabilidades Y también pues con mucho peso encima de ti Habla de que vas a estar muy sensible a la luz del sol, ok Entonces pues tus ojitos te los tienes que cuidar Habla de que pues no debes de estar tomando el sol sin unos buenos lentes de sol Y habla de que se te pueden estar como enamorando mucho por medio pues de tus Por tus ojos y por tu pelo Es algo como que vas a estar como llamando como mucho la atención en estos días En dado caso de que tú no tengas la suerte de tener pues mucho cabello Vas a estar pensando en hacerte algún tipo de extensiones o de crecimiento como de tratamiento de crecimiento para tu pelo Y con respecto a los ojos puedes estar pensando en hacerte algún tipo de tratamiento O de láser o de repente pues ponerte lentes de contacto Bueno pues vamos a ver que hice mis espíritus a través de la bola de cristal para mis adorados leoninos y leoninas Pues yo veo, leo, que viene de como te dije pues una nueva vida para ti Es como que si tú dejas atrás la oscuridad y pasas una puerta Pero vas a estar pasando por la puerta del éxito Habla de que tus logros profesionales, emocionales y hasta físicos me dicen Que van a estar siendo como motivo de admiración Ok, pues vamos a ver que dicen mis queridos espíritus A través de la punta de cuarzo Pues definitivamente tú vas a estar saliendo de un periodo de confusión Y de enojo de repente que tenías con la vida Y te vienen muchas bendiciones maravillosas Habla de que te llega una persona con mucha barba y con mucho pelo también Y esa persona es como que se puede sentir atraída o atraído hacia tu belleza Habla de que una persona con tus características físicas también puede estar llegando a tu vida Eso significa que alguien de repente pues de tu mismo signo O de tu misma edad o con mucho pelo como tú pues te puede estar llegando Vamos a ver, vamos a hacer el abrecaminos Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados Hecho está, así es, ya ves Bueno, pues entonces seguimos adelante Vamos a ver cómo ponemos la llavecita por aquí Vamos a seguir adelante con los tijas consagrados Por favor, revelenme el futuro para Leo, sol, lunas, sen, tibes Bueno, bueno Leo, pues lo primero que te está saliendo es el gatito Habla de que pues viene mucho romanticismo y mucho coqueteo a tu vida Pero también puedes llegar a tener un hecho curioso con un gato que llega a tu vida Te está saliendo la estrella del mar Habla de que el mar te puede estar siendo como muy sanador Y te puede estar trayendo muchas bendiciones económicas Te está saliendo la llave con el trébol dorado Esto significa que vas a tener muy buena suerte Y te está saliendo la flor dorada que habla de que vienen nuevas bendiciones económicas y espirituales a tu vida Bueno, pues vamos a recoger estos dijes Vamos ahora a ver qué dicen mis queridos espíritus A través de el tarot renacentista para mis adorados leoninos y leoninas Leo, 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 sol, lunas, sen, tibes Y bueno, si me estás oyendo en este periodo Pues sabes que el universo pues tiene como algo para ti Fíjate Leo que vas a estar muy envidiada, muy envidiado como siempre Yo veo que vas a tener pues una gran bendición Esto puede ser a través de trabajo, a través de amor O a través de un dinero que tú estabas esperando hace mucho Vamos a suponer que estabas esperando un aumento de sueldo Pues lo vas a estar consiguiendo Fíjate que te sale el mar Tal y como te salían los dijes Para quitarte algún tipo de exalación negativa que tenías con el dinero Y habla de que viene mucha prosperidad para ti, Leo Mira cuánto dinero va a estar llegando para ti Así que juégate la lotería Si puedes ir al mar, ve, ok Pero habla de que un destino económico se cumple en tu vida Vamos a estar ahora viendo que dicen mis espíritus A través de la baraja española Leo, 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 sol, lunas, sen, tibes Un corte de tus cartas Definitivamente muy buena prosperidad para ti En el área del amor te debes de estar cuidando mucho Puede estar, pues, no tan positivo el amor para ti, ok Aunque te viene, pues, una nueva vida Pero si, por ejemplo, hay alguien de tu pasado que te vuelve Y te, como te viene a buscar Pues yo siempre digo que las personas del pasado Traen la misma mala suerte que te dejaron en tu vida Entonces, pues, cuidado con el ex O con la ex, con la rata de alcantarilla O whatever, lo que usted quiera estar llamando a su ex Fíjate que te sale, pues, energías negativas Que no son como muy positivas Por medio de tu círculo social Te sale mucha envidia Y habla de que vas a estar conociendo personas Del elemento de fuego Aries, Leo, Sagitario Y personas del elemento de aire Géminis, Acuario o Libra Las habladurías van a estar a la orden del día, Leo Eso significa que, pues, todo el mundo va a estar hablando de ti, ok Vamos a ver que dicen mis queridos espíritus A través de el tarot De Raider Vamos a ver Leo, 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 Leo Son lunas en el tíberos Bueno, Leo, pues, resulta Que una persona que de repente, pues Llenó tu vida de mucho mal humor De mucho sufrimiento Pues esa persona como que vuelve, ok Pero tú también, si estabas estancada o estancado Te viene un periodo de mucho brillo económico Después de un estancamiento Tú celebras, ok Es como que revives momentos como muy positivos Y si estabas preocupado Preocupado por el dinero No te preocupes Porque tus oraciones van a estar siendo escuchadas Fíjate que veo Que te llega una gran persona Del elemento de fuego Aries, Leo, Sagitario Que te puede estar dando mucha estabilidad En tu vida, ok Pues vamos a ver Que dicen mis espíritus A través del mensaje Perdón A través del tarot de las sombras Leo, 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 Leo Son lunas en el tíberos Cortes de tus cartas, Leo Vas a estarte liberando de una negatividad Que tú estabas arrastrando Y vas a estar recibiendo tantas bendiciones Que vas a estar dando gracias A Dios Y al cielo Vamos a estar recogiendo por aquí Vamos a ver Bueno, pues los ángeles tocan sus trompetas Para que la prosperidad se duplique Para ti tienes que tener cuidado Con una persona que te desea mucho mal Si tú tienes una asalación Si tú tienes algo que tú sabes En ti Que no te va bien Pues ve al mar Porque habla de que pues El mar te puede estar bendiciendo Y te puede estar abriendo los caminos Si tú no tienes la posibilidad Simplemente pues Trabaja con Yemaya Que ella te va a estar pues Bendiciendo bastante Económicamente Y te va a estar abriendo tus caminos Así que pues Para quienes no saben Quien es Yemaya Se meten al Google Se ponen a buscar Aquí en mis videos Que hay muchos de ella Ok, ella es muy milagrosa La diosa del mar Vamos a ver por favor Débelenme el mensaje De los ángeles Para Leo Sol, Luna Ascendente Y Venus Serafina Soy el ángel de las familias Un cambio alegre o algo extra Llegará a tu familia Leila Convive en soledad Con la naturaleza Meditando tus deseos E intenciones Pídele a los ángeles Que te ayuden a obtener Una perspectiva positiva Bueno, pues vamos entonces A ver Los daditos Ya no miramos Daditos para días Ahora miramos Como hora Porque pues como ya Esta lectura es sin tiempo Y si tú estás aquí Es porque definitivamente El universo tiene algo Para decirte O puedes estar Curiociando De tu persona especial Pero bueno Es sin tiempo Ok, así Mis guías Lo han mandado Vas a hacer una pregunta Leo Y la moneda consagrada Te va a estar contestando Si sí o si no La respuesta es un sí A lo que sea Que preguntaste Vamos entonces A seguir Hora dorada Va a estar siendo 6, 6 de la mañana O 6 de la tarde De nuevo Hora más positiva Sale el 6 Así que 6 de la mañana 6 de la tarde Va a ser maravilloso Signo más compatible Va a ser cáncer El menos compatible Va a ser Leo Cuídate con personas De tu mismo signo Y los números De la suerte Van a ser El 56 El 65 64 46 11 Así que pues Hasta aquí la lectura Para el maravilloso Si no leo Sol, Luna, Ascendente Y menos Yo espero que la lectura Les haya gustado Les haya resonado Y si es así Por favor Suscríbase Dele like Y comparta Para que otras personas Se beneficien Bye bye Bye